Autoservicio La Quinta tiene para este fin de semana ofertas especiales con rebajas hasta el 50% tal y como lo explica uno de sus administradores, César Roa. Excelente para todos nuestros clientes, ofertas y por montones para todos. ¿Cuáles son estos descuentos? ¿Cuáles son esas promociones? Bueno, empecemos con la del 30%, mire, cereales, kellogs, chococris y zucaritas, 30% descuento. En Mercado Familiar, que incluyan café, Nescafé, más un producto de carne fría, de rica o cenú, llevan el cispac de leche fresca leche por 9 mil pesos. Productos como cereales, aceites y otros hacen parte de esta promoción del fin de semana. Aceite de oliva con el 50%, carneta Noel por 8 tacos con el 40% descuento. El arroz diana tiene el 15% descuento. Torcoroma, Parque Infantil y Agua Chica. La invitación entonces a Barranca Bermeja a que venga a comprar hoy y este fin de semana. Y este fin de semana es de locura, vengan que todo está súper, súper bueno. Con estos especiales descuentos, Autoservicio La Quinta premia la fidelidad de sus clientes.